...encerrados. Concenarios de prisiones han iniciado un encierro en la sede de instituciones penitenciarias para exigir que mejoren sus condiciones y su formación. José Manuel Couso, de CESIF. Carecemos de formación, no estamos preparados para tratar con presos de jahidistas, presos de banda, no sabemos absolutamente nada de defensa personal. Estamos trabajando, pues bueno, un poco al trantran, y es lo que hay.